Sí, claro, muy contentos de participar acá con el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos en esta rendición de cuenta 2014, donde la empresa pública Ecuador Estratégico ha participado en este año, como lo ha dicho el ministro, con más de 100 proyectos entregados, con una inversión del año 2014 de casi 200 millones de dólares, y un trabajo que se ha venido desarrollando en conjunto con el Ministerio Coordinador, trabajando con esta política pública del Gobierno Nacional dictada por nuestro presidente Rafael Correa para el beneficio de las comunidades cercanas a los proyectos estratégicos. Hemos acompañado hoy al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos con mucho agrado, sabiendo, como lo ha manifestado el ministro, estar contentos por el deber cumplido durante este año 2014. Bueno, hemos tenido una gran coordinación con el Ministerio de Educación, el año anterior se entregaron unidades del Milenio en Chontapunta, la unidad del Milenio en Santa Rosa del Chaco, hemos terminado proyectos viales importantes como la vía del Triunfo Arajuno, estamos también con centros de salud en San Carlos de Joya de los Hachas, algunos trabajos importantes que son en beneficio de la población de saneamiento ambiental, estamos terminando para este año también muchos proyectos en educación, la planta de tratamiento en Lago Agrio, el Museo del Petróleo, entregaremos las escuelas de Alfredo Pareja también en Sucumbíos, estamos trabajando con el centro de Joya de los Hachas, un centro de salud tipo C que ya está por terminado, en Esmeraldas también se entregó el centro de salud tipo C para San Rafael, es decir, varias obras en varios, en un abanico de sectores que Ecuador Estratégico ha podido trabajar gracias a esta política pública del gobierno nacional.